hola rewinners hoy vamos a abrir este agrópolis que nos ha traído salt and paper games y que acaba de llegar a lo acabo de abrir el mismo del sobre un juego de steven aramini danny devine y paul cluca que es para de dos a cuatro jugadores unos 15 minutos de duración y recomendado a partir de ocho años donde tendremos que crear aquí pues eso como una ciudad pero de entre granjas viñedos no sé qué o sea muy loco muy loco veníamos del éxito de expansión polis así que esto tiene que molar también como os decía nos acaba de llegar de este paquetito donde nos metimos en el ver cam y bueno pues fijaos se lo abrimos son estos juegos chiquititos de carterita que bueno que traen nuestros amigos de salt and paper games y que son tan chulos o mirar qué guay esto me ha gustado mucho me ha gustado mucho mucho sabéis que los otros venían en plástico este muy muy acorde a la temática no agrópolis aquí en plan pues pues eso rústico muy guay me gusta y luego pues nada pues como siempre tipo expansión polis las 18 cartas las instrucciones todas estas cartas tendrán por detrás condiciones de puntuación diferentes vale y es muy 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 parecido muy parecido que tiene así cositas diferentes básicamente veis que son cuatro tipos de campos o de zonas me parece que estos son buenos los corrales viñedos maizales los moradillos estos no me digáis como sean porque no me acuerdo a ver si lo pone por ahí a los viñedos estos huerta y estos son viñedos vale 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 bueno básicamente las reglas son las mismas vale ya tenéis que ir colocando de esta manera no vale hacer eso no vale colocar una carta que robes y la metas aquí debajo pero sí que vale colocarla encima ya sabéis que se puntuarán los grupos mayores de cada tipo como lo hago yo para que esto no me punto es muy mal así fijaos y vamos a ver vamos a ver está por aquí así por ejemplo y está vamos a ver esta no me gusta quería yo a ver a ver a ver a ver venga esta bueno más o menos vale para que os hagáis una idea tipo ya os digo expansiópolis que tenemos partidas y demás el modo solitario que es como yo más he jugado este juego aunque los otros modos funcionan perfectamente porque es un colaborativo es con tres cartas vas robando y vas colocando ya hasta hasta que se acaban y sacaban las cartas y luego las puntuaciones pues tienes que llegar a superar la suma de las tres cartas de puntuación aquí hay una cosita más para subir la dificultad vale que es lo llama no sé si alimentación no sé cómo lo llama veréis a ver si encuentro fijaos aquí está por ejemplo tiene el 10 y luego tiene ahí como más uno por cada cerdo no entonces si imaginaos que yo he sacado de puntuación estas tres vale pues si esto en principio eran 33 puntos no 10 12 y 11 33 puntos pues además tengo que sumarle por cada hacerlo por cada cerdo uno más 33 34 35 36 37 eso es lo que debería de conseguir de de puntuación base vale y poquito más poquito más la verdad como siempre super guay a mí este juego me flipa me encanta no sé cuántas partidas le habremos dado al expansión polis y ya os digo que con esto incluso se puede mezclar con el expansión polis vale y hacer ahí pues un combo polis combo polis que es la expansión está también muy loca que bueno básicamente tiene aquí unas cartas especiales para hacer los combos y que me parece que de éstas vas a tener que escoger una y por aquí vienen más de esta expansión vale vienen viene también esta invasión aquí en la granja un punto de interés que será parecida a las que teníamos en expansión polis ya os digo esta me parece que la de combo polis se coloca una de las de puntuación tiene que ser de aquí de combo polis si no recuerdo mal de las tres que se eligen una tiene que ser de aquí y luego ya pues se van cogiendo veis del mazo de expansión polis y el mazo de agrópolis y vamos jugando con todo súper curioso así que ya os digo era un más era un fijo porque porque bueno porque ya os digo que nos había gustado mucho expansión polis y esto era darle otra vueltecita de tuerca o digamos renovarlo para que te vuelvan a entrar ganas de jugarlo ya os digo no sé las partidas que le llevaría al expansión polis pero fácilmente no sé cuántas le daría 50 100 no sé muchísimas así que nada pues seguro que subiremos alguna partida de esto vale no hago la explicación y tal porque es que es eso es que no tiene más explicación ya lo habéis visto o sea tres de puntuación y vais colocando las cartas robáis tres cartas y vais colocando una en una robo y coloco robo y coloco hasta que se gastan las cartas y luego sumas la puntuación de cada grupo más las puntuaciones que te digan extraordinarias por por cumplir los requisitos específicos y ya está no tiene más muy guay agrópolis muy contento y nada chicos si tenéis curiosidad o algo que me ha dejado en el tintero me lo decís y lo volvemos a explicar tranquilamente venga vamos despidiendo hasta aquí el unboxing de agrópolis que ya veis que menudo un box y si son cuatro cartas pero bueno que por lo menos hablamos un poquito y veis de qué va la historia darle me gusta al vídeo suscribiros dejar los comentarios activad la campanita y nos vemos en la próxima hasta luego practicar win